hola que tal amigos de youtube nuevamente con ustedes por aquí con mi canal yo soy paty zavala bienvenida en el día de hoy chica le traigo este hermoso caja que me llegó de las bandejas por mi constancia chica eso yo no se lo había mostrado la tenía ahí guardado en esta campaña número 2 quiero mostrarle esta campaña número 2 chica que ya le había comentado chica de esta estrella que venía por la constancia de seguir vendiendo productos consecutivamente y le voy a estar mostrando en el día de hoy chica esto que vino en esta parte no dejen de suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones para que cada vídeo que yo vaya subiendo youtube le puedan notificar también no dejen de seguirme en mis redes sociales de facebook e instagram que les estaré dejando aquí debajo en la cajita de información sin tanto bla 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 comencé a verlo juntos lo que viene en ella le vamos a estar mostrando cada una de estas bandejas que viene así que vamos a verlo juntos lo que viene en ella le vamos a estar mostrando cada una de estas bandejas que viene en esta caja como ya le había contando la vida abierto la de que ahí cuando me llegó se me pasó mostrar en el vídeo de la campaña número 2 del hall de la campaña número 2 pero hoy en el día de hoy le voy a estar mostrando como vienen estas banderas vamos a estar abriendo la chica vamos a mostrarles tiene de este tamaño bastante pesada y vamos a estar bueno chiqui vamos a destapar esta caja para ver que contiene y como pueden ver en el lado del frente dice las instrucciones el uso el cuidado y la manera de cómo podemos utilizar estos moldes o estas bandejas que le voy a estar mostrando chicas como pueden ver ahí esto hornea o sirve tus mejores platos con estos set de tres refractorio vídeo templado resistente a calor y frío con asas de fácil uso para un mejor manejo para un manejo seguro como pueden ver chicas este es un molde para pan que un molde de pan de vidrio que podemos hacer un pudín de pan y quedaría perfectamente bien y bastante resistente miren la manera que tiene chicas de 1.5 litros de dimensiones de 22.8 centímetros por 12 puntos 7 centímetros la segunda que le voy a estar mostrando chicas es un molde para pan con capacidad de 1.3 litros de dimensiones de 22.8 centímetros podemos hacer ensalada un bizcocho además también estos son hechos en méxico este contenido de tres piezas es bastante resistente resistente como pueden ver muy buena hasta tiene una asa fácil de fácil uso la tercera que le voy a mostrar chicas una bandeja rectangular capacidad de 4 litros de dimensiones de 22.8 centímetros por 33 centímetros esto quiere decir que bastante amplia ancha podemos hacer pastelones diferente tipo de platos chicas lasañas como pueden ver ahí chicas miren qué hermoso se ven estas tres piezas estos tres moldes esto está totalmente bello bello me encantó la manera de estas tres piezas que es bastante resistente como pueden ver la forma que tiene una bandeja rectangular un molde para pan que y un molde para pay y que son totalmente hechas en méxico bandeja bastante buena y resistente nuevamente le digo chicas se ven bastante bien como pueden ver ahí en la en el vídeo chica y le presento esta imagen de cómo más o menos podemos utilizar estos tipos de piezas que ven espectacular ahí pueden ver el molde de pan de vidrio bandeja rectangular de vidrio y también chica molde de pie de vidrio bastante bien bien este premio de constancia chicas me ha encantado me ha encantado bueno si queríamos terminar el día de hoy de mostrarles las hermosas bandejas fueron tres que vinieron chicas de esta bandeja Espero que les haya gustado, este fue mi premio de Constancio, se me había pasado a mostrarle tarde pero seguro Y están totalmente hermosas, me encantaron, si bien para hacer diferentes tipos de platos Con ella podemos hacer diferentes tipos de platos, ya sea bizcochos, ya sea pastelones Me ha encantado chicas, creo que estas bandejas se pueden utilizar bastante para estos días festivos, para cualquier fiesta Me ha encantado No se chicas, si me voy a estar quedando con ella o la voy a vender más adelante Después de ver que voy a hacer, si me quedo con ella o la vendo Pero me ha encantado esta bandeja, este premio que me han entregado, me han enviado Estas son las motivaciones que le dan a uno cada día de seguir vendiendo estos productos de Belcoy Porque te ayudan a superarte, a salir adelante, que te regalan cosas chicas que te motivan más Para tu poder seguir esforzándote más y seguir vendiendo los productos de Belcoy Espero que les haya gustado, no dejen de suscribirse a mi canal Denle a la campanita de notificaciones, denle un me gusta y nos vemos en otra próxima Chao, chao